Oh, tell me, dear, what makes me love you so? Oh, no, hey! Esta vez nos atrevemos para nuestro videocomentario con un anuncio de Martini porque nos ha sorprendido que, a diferencia de otros anuncios en los que Martini siempre presenta a chicos duros, valientes, seductores, en este caso utiliza a un mismo personaje que tiene dos actitudes diferentes. Y en la actitud en la que él se presenta como un hombre más libre, sin esos roles tan estereotipados que tiene que seguir, yo creo que es cuando descubre que la vida es mucho más real, mucho más increíble. Así que me encanta el anuncio y me encanta el Martini.